Valparaiso, Chile es una ciudad llena de vida y colorido. Es un puerto en el océano del Pacífico. Valparaiso tiene muchas montañas inclinadas y el arte de las calles es muy bonita y famosa. La plaza Echarén en Valparaiso es una plaza y fuente muy famosa en Chile. Fue construida en 1559 y es muy famosa hoy también. En 1909, Valparaiso tiene un terremoto enorme y muchos edificios y puentes de rombro. Porque Valparaiso tiene muchas montañas, muchos trenes eran usados para transportaciones en la ciudad. Santiago es la capital de Chile y la centro, política, social y cultural de Chile. Tiene muchos edificios modernos y históricos. No es un puerto, pero está rodeado de las montañas de Andes. Hay mucho arte de calle en Santiago también. Es un forma de arte muy cultural. Un edificio muy famoso en Santiago es la Palacio de Moneda. Hacía la casa del presidente desde 1082. En los 40, comunistas y socialismos ascendió poder. Muchas personas protestaron esta turbulencia.